DJ Lore Dice que me quieres, pero siento que me gustas No me gustas, no me gustas No me gustas, no me gustas No me gustas No me gustas Eso que me dices, pero sé que son excusas No hay duda Dices que me quieres, pero siento que me gustas Tú me llenabas la casa de rosas Y ahora solo me llenan de tus cosas Te preocupabas cuando iba a visitarte Y ahora sí compras la cuchilla pa' peizarte Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar Me comprabas tanto que tus tarjetas te ibas a explotar Y ahora te la pasas por la calle Y aquí conmigo se te olvidan los detalles Nunca te quiero perder Ponme tu parte, mi amor Vamos a hablar De nuestro corazón Nunca te quiero perder Ponme tu parte, mi amor Vamos a hablar De nuestro corazón ¡Sing it!